Una acumulación de agua en la ruta hacia General Viejo provocó la preocupación de vecinos y usuarios de esa vía. Este martes 30 de mayo el panorama era este. Comenzó una intervención en ese sector, una noticia que aplauden en la Asociación de Desarrollo Integral de General Viejo. Efectivamente estamos muy contentos porque vemos que las quejas que pusimos o las notas que se enviaron rápidamente fueron, o se están solucionando los problemas porque aparentemente el daño es más grande de lo que se pensaba, un pequeño chorro de agua ahí. Y ahí están las maquinarias trabajando, gracias a Dios que sí le dieron pronta resolución al asunto. La mayor preocupación era la posibilidad de un accidente por la acumulación de agua. Claro que sí, nosotros nos preocupaba primero un accidente que podía ocurrir en cualquier momento, segundo el deterioro de la calzada que se hace ahí y posterior el transitar de los transeúntes, ahí una persona que viniera a pie, ahí tenía que mojarse los zapatos porque ahí no había forma de pasar por ningún lado. En la Asociación de Desarrollo Integral van a permanecer atentos en la obra, pero confían que se consiga una solución. Lógico que sí, vamos a estar atentos a la situación, pero nosotros confiamos plenamente, esta gente, esta gente de quebradores, ellos trabajan muy bien, eso se lo reconocemos a ellos, ellos trabajan muy bien en cuestión de carreteras. A las personas que tienen que circular por ese sector se pide mucha precaución. Gracias.